El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad ayudará. El Galáctico, por las estrellas volará y la justicia llegue donde queda. El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad llegará y la justicia llegue donde queda. Si las fuerzas del mar se le cruzan, el mundo es una alegría de José de Petalá. El mundo es una alegría de José de Petalá. El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad ayudará. El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad ayudará. El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad ayudará. El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad ayudará. El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad ayudará. El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad ayudará. El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad ayudará. El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad ayudará. El Galáctico, luce el espacio sin edad, el Galáctico a la humanidad ayudará. Gracias.